El Prieto, baby Junto a nubosas El de la mano biónica Llávame cuando tú quieras, bebé Te estoy esperando en el mismo lugar de siempre Ya déjase, cabrón Si él supiera Lo rico que la pasas cuando estás conmigo Que somos más que amigos cuando no hay testigos Para el mundo somos amigos Pero adictos de lo prohibido Somos culpables de un amor a escondidas Tú eres su dama, para mí mi bandida La moza de mi vida cuando sana mis heridas Él no te llena como yo, tú te escapas conmigo Aunque no lo sepas, te comparte conmigo Eres mi diablita Mi favorita La que me incita Mi bellaquita Que no falta la cita Ella no es Esa es mi chica Cómo se mueve Mi amor secreto Que se repita Si él supiera Si él supiera Todo lo que hacemos en la intimidad Si él supiera Lo rico que la pasas cuando estás conmigo Que somos más que amigos cuando no hay testigos No hay testigos Me descontrolas mami cuando me lo haces Tocándonos, volando en primera clase Tú eres mía Siendo ajena Tu marido qué pena Siempre serás mi nena A tu gato lo borramos de la escena Si él supiera Lo rico que la pasas cuando estás conmigo Que somos más que amigos cuando no hay testigos No hay testigos Y nos escapamos Donde nadie pueda vernos Si él supiera Todo lo que hacemos en la intimidad